Se supone que el origen de la poesía oral en Extremadura se sitúa en los tiempos más remotos, cuando uno de los primeros pobladores celta emitió la primera frase con sentido poético, pero el tiempo lo ha borrado de la memoria colectiva. Por el contrario, la piedra con su perdurabilidad y el culto a los muertos han permitido que hoy se conserven huellas de un primitivo lirismo. En las estelas funerarias de las necrópolis de Augusta Emerita, que se convierten en poéticas cuando sus autores anónimos comienzan a incluir en sus textos consideraciones existenciales con un tono trascendente como en esta inscripción de Julia Sotira. La más honesta entre las damas principales, Julia Sotira, dulce amor, está oculta bajo este túmulo. La veneración hizo cuanto pudo para que aún más merecía. Tú que lees esto, quienquiera que seas, di, séate la tierra ligera.